Hoy en 6, 7, 8, la embestida contra Martín Insaurralde, la historia de vida del intendente de Lomas de Zamora. Cristina generalmente se decidió por Martín Insaurralde, al que no lo putea porque nadie lo conoce. Ahora, vos te preguntás, ¿quién carajo es Insaurralde? Bueno, el 90% de la gente también se lo pregunta. Martín Insaurralde, que no lo conoce nadie. Estas campañas sistemáticas quieren provocar, creen que les va a ir bien mostrando a otra Argentina, la campaña del odio, la campaña del desánimo, creen que va a tener algún logro sobre el electorado, sobre la realidad de la gente, a lo mejor lo que les importa es cambiar la realidad y creo que lo que les molesta principalmente es el estado presente. ¿Cómo está tu salud, Martín? Por suerte muy bien. ¿Tuviste cáncer de qué? De testículo. Debe ser muy jodido. Es la muerte mirarla a los ojos al médico que te lo informa y decir, no lo podés creer. Yo lo que pensaba era si iba a vivir o me iba a morir, no pensaba otra cosa. Lo importante es que tengamos ganas de vivir en un mundo mejor y dejarle a las generaciones que vienen, ojalá seamos nosotros los protagonistas. Yo, por lo menos desde Lomas, voy a intentar hacer todo lo posible. Como siempre le digo a mis funcionarios, al equipo de trabajo, que nosotros somos los pescadores de esos sueños que tienen los lomenses. Ustedes lo tienen que pescar y cumplírselos. Estoy convencido que se puede cambiar la realidad sin tenerle miedo a nada. A nada. Después de haber pasado... Sin tenerle miedo a nada. A nada. A nada ni a nadie. Pero bueno, suena medio a nada. Cristina, Urribarri y el orgullo por defender un modelo. Si algo tengo que agradecerte, gobernador, es la lealtad en el momento más difícil que nos tocó vivir como gobierno nacional. Estábamos en el pozo más profundo. De así nos sacó Néstor Kirchner. La gente de campo pudo pagar sus deudas. Volvieron a tener vida los pueblos y ciudades del interior como nuestra provincia. Por eso hay que tener mucha memoria. Y no podemos quedarnos callados, compañeras y compañeros. Hay que desenmascarar aquellos que cambian la piel, pero que siguen siendo los mismos lobos de hace 10, 12 y 15 años. Nos visita el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri. Los rejuntados opositores. Enoja la absoluta falta de convicción y compromiso. Ahora, Fabián, está bien vos decís, yo vengo del llano y vengo a aprender. ¿Está bien que alguien vaya a la Cámara de Diputados a aprender? Ve gente que realmente no sé si tendría que estar hoy en día en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores o presidiendo las cámaras. ¿Te refieres a...? A Vudú. Me siento más instruido que Vudú. Me siento más instruido que Vudú. ¿Se te hubiera ocurrido alguna vez dedicarte a la política? Jamás. No, no, no. No, no, no. No me interesa. No me interesa, no me interesa. No, no, me disgusta ver a los políticos en Cámara. Imagínate, me miro yo. A parte... Me siento más instruido que Vudú. Imagínate, me miro yo. A parte... A parte... Tras una nueva mentira deschavada y ya van 8.324 aproximadamente, Jorgito Cladín no se retractó. Hay algunas que tienen trayectoria política, pero hay otras que aparecieron colgadas de un bananero, digamos. ¿Y la mujer de Sabatella en qué lista está? Es candidata a senadora, está en el tercer lugar, si no recuerdo mal ahora. ¿Y quién era en descendentes políticos la mujer de Sabatella? No, no tenía... No tenía... Ella es psicóloga, que sepamos así, no tenía experiencia. No, porque... Diario Perfil, 9 de diciembre de 2012. Mónica Macha, la compañera de vida de Sabatella. De bajo perfil, ella es funcionaria en Morón e impulsora de medidas de igualdad de género. Nosotros estamos en el gobierno desde diciembre del año 99, con la idea, con la intención de hacer un trabajo sociosanitario muy importante en todo Morón, pero fundamentalmente en los barrios más vulnerados. ¿Y quién era en descendentes políticos la mujer de Sabatella? No, no tenía... No tenía... Ella es psicóloga, que sepamos así, no tenía experiencia. No, porque... Se siguen desmoronando las mentiras. El Ascar mostró sus dos caras. Finalmente, el joven empresario realizó su declaración testimonial ante la justicia. Los fragmentos claves muestran la incongruencia entre las declaraciones televisivas y las que tienen validez probatoria en un juicio. El Ascar contó cómo fue la grabación de la entrevista. Vienen a mi casa a hacer lo que ellos denominan una previa. Que era ni más ni menos que poner un micrófono a grabar y yo leer un speech y también ver, sumar y meter fichas de lo que yo sabía. Los argumentos de los periodistas eran que contaría con el apoyo del grupo Clarín, su producción, su abogado personal y el pueblo. Me están pidiendo que yo diga cosas que realmente no realicé y que son muy pesadas, según quedó asentado en su declaración testimonial. Cuando más mierda tire, mejor. Por eso hay tantos datos inventados que realmente no se van a encontrar pruebas algunas. Un cuento que no terminaba El futuro nos traicionaba Tanto tiempo sin creer Creímos no creer en nada Un viento fresco vendría Abriendo paso, curando heridas Somos tantos que al dolor Lo convirtió en alegría Otro día de alucinantes notis Uno, gustó mucho el programa de ayer La verdad sobre los pueblos originarios Y el Papa Francisco recibió al líder de la comunidad con Félix Díaz A sentarnos con el Papa hoy Que creemos que para nosotros es un retroceso total Desde el punto de vista de los pueblos originarios Nos da mucha pena, nos da mucha tristeza Y repudiamos el hecho de que hayan salido a buscar adhesión en el Papa Para que intervenga ante el Estado Dos, fuerte crecimiento de la inversión La inversión bruta interna creció el 13,6% Tres, Piquito Mónaco ganó de nuevo Lo vi en un altísimo nivel Y si me permiten tirar un batacazo Permiso, eh Gana Wimbledon Encima, es súper querible Cuatro Miren lo que encontró nuestro visualizador estrella Se imaginarán qué programa visualiza Hola Estoy en la suite Evita El cuarto está lleno de libros temáticos A ver, a ver Prenemos acá Libro Libro El heredero de Perón Por Alfredo Leuco Año 1989 Cinco Cierre musical internacional Con Dame Pa Matala En tu mente Dibujas la ruta Porque mañana Una vez más te escapará La intuición y el corazón El resisten a la mentira Es la fe, la nueva fe Como una estrella que nos guía Con 9678 Un programa duro de domar Vos llegaste a estar Ahora no estás más seguramente En los rankings Libra por Libra En el puesto número 3 No, no, no Estaré abajo ya Ahora ya vos reconocés Que estás 6, 7, 8 Le tiramos cerca 6, 7, 8 Le tiramos cerca Estoy contentísimo Un sueño loco Que nos abraza Por cordilleras Ríos y plazas Para seguir caminando Los niños al hombro Viajan a esperanzas Un surto Se abrió en el continente Para sembrar Nuestro sueño de siempre Qué lindo mostrarle al mundo Que bien se siente Este abrazo Latinoamericano El futuro Nuestro sueño Muy buenas noches Bienvenidos aquí A 678 Hoy sí que está lleno El canal Gente que ha venido A ver al gobernador Uri Barri Que es el que nos acompaña hoy Gobernador De la provincia de Entre Ríos Reelecto en el año 2011 Con el 56% de los votos Muchos votos Sí Bueno, muchas gracias Por invitarme Bueno, gracias por estar aquí Gracias a ustedes Muy bien Vamos a tener a Dame Pamatala Música venezolana Bolivariana Alegre Y muy buena onda Así que vamos a estar con todos Antes de ir al informe Vamos a invitarlos A la presentación Del libro De nuestro amigo Moca Una entrevista que le hizo A Portantiero Sí Se llama Juan Carlos Portantiero Un itinerario político Intelectual Y lo presentamos El viernes este En la Facultad de Ciencias Sociales Santiago del Estero 1029 Desde las 18.30 Así que están todos invitados Un poco un rato antes De 678 Lo presenta gente medio bruta Está La verdad que es un orgullo El panel que hay Por eso Porque está Horacio González Emilio de Ípola Y Eduardo Rinesi Ya, bueno Moca Un lujo Estás hecho Muy bien Bueno, ahora sí vamos Vamos al primer informe Que tiene que ver Con la reunión En Paraná Allí la presidenta Con el señor Que tenemos aquí Con Ulribarri Y los contrastes Entre la gente Que tiene convicciones Y la gente Que cuando ve luz Sube Lo vemos Cristina Que la inmensa mayoría De los argentinos Que la inmensa mayoría Sabe que peleados Y desunidos No llegamos a ninguna parte No lo hemos vivido solamente En el pasado anterior al 2003 Lo vivimos también En episodios duros y difíciles Que nos tocó vivir Sobre todo En lugares como aquí En la provincia de Entre Ríos Si algo tengo que agradecerte Gobernador Es la lealtad En el momento Más difícil Que nos tocó vivir Como gobierno nacional Cuando yo hablo De los cambios Que se están produciendo En la Argentina Me refiero A los cambios Que empezaron A producirse Allá el 25 de mayo Del año 2013 En la República Argentina Antes de esa fecha Estábamos en el pozo Más profundo De allí Nos sacó Néstor Kirchner La gente de campo Pudo pagar sus deudas Volvieron a tener vida Los pueblos y ciudades Del interior Como nuestra provincia Por eso Hay que tener mucha memoria Y no podemos quedarnos callados Compañeras y compañeros Hay que desenmascarar Aquellos que cambian la piel Pero que siguen siendo Los mismos lobos De hace 10, 12 y 15 años La lealtad Cuando todo va lindo Y va bien Es más fácil Es más cómoda Es más segura La lealtad En los momentos De soledad Es más difícil Pero es más valorable La política de Estado Que en la gestión De Néstor Y la continuidad suya Son los trazos orientadores Que marcan un cambio De época En la Argentina Claramente Política de Estado Que hoy nos permiten Tener plena vigencia De los derechos humanos Política de Estado Que en la Argentina Nos permiten Tener más igualdad Más inclusión Política de Estado Que hoy nos permiten Tener acceso A los bienes culturales Y sociales Política de Estado Que hoy permiten Que haya distribución De riqueza En la Argentina Como hace 60 años No lo hubo Y por último Decirle algo Que quizás es obvio Querida amiga Y compañera Que este gobernador Que no conoce De ambigüedades Que jamás va a ir Por el medio La va a acompañar Junto a la mayoría Del pueblo entrerriano A seguir transformando La Argentina Yo sé que usted lo sabe Pero por la duda Que algún distraído En otro lugar del país No piense que aquí La mayoría Del pueblo entrerriano Va a seguir apoyando Las transformaciones Que Néstor inició Y usted continuó Como contrapartida El compromiso No se recuerda Otra elección Con tantas muestras De desinterés Y falta de convicción En la oposición Adelcel, Berman Ailón, De Angel Delicabalo Se sumó ayer Gianola ¿Usted se ve como gobernadora De la provincia de Buenos Aires? No voy a ser gobernadora No voy a entrar en política La política me interesa Pero no para tener un cargo No, no No voy a entrar en política La política me interesa Pero no para tener un cargo No, no ¿Cuál es la trayectoria política De la esposa de Denarváez Que se presenta En una de las listas? Bueno, hasta donde yo sé Es la esposa de Denarváez Si la defino como peronista ¿La defino bien? No No ¿Cómo se define ideológicamente? Independiente Independiente Centro izquierda Independiente Independiente Centro izquierda ¿De centro izquierda? Uh-huh Digo, pues la definía recién a Gabriela Cerruti Como alguien de izquierda ¿Se siente parecida? Digo, como espectadora Por ejemplo De Gabriela Cerruti Más al centro Más al centro Está más a la izquierda Te complicás la vida Está muy bien O sea, está Me hubiera preocupado ¿Te hubiera preocupado estar cerca de Agustina? Y me hubiera preocupado Que ya era que pensamos O que representamos lo mismo Sí, claro ¿Por qué con el PRO? El radicalismo No me iba a dar espacio A donde yo quería ir Como candidato a senador Otros partidos A ser difícil Y bueno, entramos ahí Otros partidos A ser difícil Y bueno, entramos ahí Y estamos trabajando bien ¿Qué lo trae por Córdoba nuevamente Y a la arena política Como candidato a legislador Por nuestra provincia, doctor? Acepté un ofrecimiento Del partido Que crearon los Rodríguez A Y ellos me ofrecieron Ser el candidato A primer diputado Y bueno No tenía otra alternativa Y como yo estaba decidido A lanzarme Acepté esta oportunidad Bueno, no tenía otra alternativa Y como yo estaba decidido A lanzarme Acepté esta oportunidad El votante del PRO De la provincia de Buenos Aires ¿Qué tiene que hacer? ¿A quién tiene que votar? Bueno, vos tenés ahí dos ¿En la provincia de Buenos Aires? Bueno, creo que había Un acercamiento Dentro de lo que es En la provincia De Jorge Macri De algunos dirigentes De la provincia Del PRO Que se han acercado a Maza Por lo menos Los que yo Me enteré anoche Por ustedes Por lo menos Los que yo Me enteré anoche Por ustedes Otros lo harán Por Denarvay Que creo que también En su momento También estuvo ligado al PRO Y creo que también En su momento También estuvo ligado al PRO ¿Vos no conocés de mucho A Maza? No Muy poco Hace unos meses Coincidimos en un evento Nos pusimos a charlar ¿No hace falta Algo más de preparación Para elaborar Una propuesta electoral Para una parlamentaria? Mirá Yo voy a compartir Una propuesta No voy a elaborar Yo una propuesta Yo me sumo No es que Me están esperando a mí Para que yo Venga A poner la frutilla Del postre Y yo no soy político Saben ustedes Que no soy político Y no lo seré Y no lo seré Tras la entrevista radial Ya no la desembarcó En el programa De los muchachos Y el cada día Más querible Ernesto Tenenbaum Nos hizo un lindo guiño A todos los pepetianos Es una nota rara Porque nosotros Estamos acostumbrados A entrevistar a políticos Tanto a Fabián Como a Mirta Lo conocemos como compañero Bueno, Fabián Casi como compañero En la Lo que hay que entender Fue la buena época De TBR Fabián Estás viendo Del teatro Que me estabas ofreciendo Sí Martes funcionan 39 escalones Y de miércoles A domingo La dama de negro Más la televisión Y un programa de radio Que tengo Fabián Está bien Porque si yo vengo Del llano Y vengo a aprender ¿Está bien Que alguien vaya A la Cámara De diputados A aprender Hay gente Que realmente No sé si tendría Que estar Hoy en día En la Cámara De diputados En la Cámara De senadores O presidiendo Las cámaras ¿Te refieres a? A Vudú Me siento más instruido Que Vudú Me siento más instruido Que Vudú ¿Se te hubiera ocurrido Alguna vez Dedicarte a la política? No Jamás No, no, no No, no, no No me interesa No me interesa No, no Me disgusta Ver a los políticos En Cámara Imagínate Y me miro yo Aparte Me siento más instruido Que Vudú Imagínate Y me miro yo Aparte Yo voy al lado de Tigre A cuatro cuadras de Tigre En Malvinas Argentinas Tengo que ir Para pasar por la Panamericana Para entrar a la Panamericana Tengo que pasar por Tigre Y después bueno Tengo que decir Que Malvinas Argentinas Hoy está Tranquila No hay inseguridad Yo vengo Todas las noches Paso por la ruta 197 Y me meto por ahí Y no No he tenido nunca Un problema Malvinas Argentinas Hoy está Tranquila No hay inseguridad Yo vengo Todas las noches Paso por la ruta 197 Y me meto por ahí Y no No he tenido nunca Un problema Más allá de que a él No le pasó nada En las cuatro cuadras En las cuatro cuadras De ese municipio Olvida a Fabián La represión En Malvinas Argentinas A los periodistas Que cubrieron Una muerte Por mala praxis Y la respuesta De Carilino A la madre De la niña fallecida ¿Cómo se hace justicia Por qué no? ¿Por qué no contás Hijo de puta? ¿Eh? ¿De acuerdo? Hacía el expediente Que quiere hijo de puta ¿La concha jugada? ¿Quieren el expediente? ¿No van a matar? ¿Puede contestar con esa sangre Tan fría Una madre Que ha perdido su hija mala praxis. Porque tenemos las pruebas, porque tenemos las pruebas. Son más de 200 las denuncias. Bueno, ¿más de 200? Ah, me entero por ustedes, mire. El despiste que exhiben del Celia, Nola y el humorista Berman pareciera ser atribuible al que parte de sus líderes, Bullrich y Macri. ¿Es así efectivamente? ¿Ha llegado a un acuerdo con el PRO? Así es, hicimos unión por todos y PRO. Mauricio Macri y vos. Yo no entiendo por qué no están juntos. Porque no tenemos nada que ver. El caso de Patricia, que ha estado en todos los partidos habidos y por haber. Entonces es como una locura esto. Nosotros con Macri somos el agua y el aceite. Nosotros somos honestos, transparentes. Macri. ¿Él no es transparente? No. ¿Es así efectivamente? ¿Ha llegado a un acuerdo con el PRO? Así es, hicimos unión por todos y PRO. Bueno, gobernador, lo vi cuando pasamos las imágenes del acto en el Congreso, lo vi conmovido. ¿Cómo nos cuenta? ¿Cómo fue aquello en aquella noche? Muy conmovido porque no había visto desde aquel 15 de julio de 2008. 15 de julio, no lo voy a olvidar más. Fue un día muy especial, muy especial para los argentinos. Pero para mí, imaginarán ustedes que como anécdota, una de las tantas que tengo en esas horas, buenas y malas, tengo algunas para que al final que los pueda hacer reír con lo que pasó el día antes de ese acto. Pero concretamente ese día estábamos todos los gobernadores en un hotel cercano a la plaza de los dos congresos y Néstor despega de olivos en helicóptero y cuando venía en vuelo me llama a mí y al gobernador de Buenos Aires y nos pide que hablásemos ante él. Ahí nos dicen que teníamos que hablar, yo acostumbrado en mi pago, a hablar en actos pequeñísimos. Además hacía muy poco, había asumido como gobernador, me temblaban los garrones como decimos nosotros en Entre Ríos. Atiné a llamarla a Nalí, a mi esposa, y le digo, mirá, tengo que hablar en el acto y estoy un poco nervioso. Desde el baño del hotel y se la llamé. Por supuesto, mi señora mirando en el living de casa me dijo, quédate tranquilo, te va a salir todo bien. Hablá como hablás en nuestra Entre Ríos y hablés de las tripas. La verdad, hablés de las tripas porque sentía la necesidad de expresar eso que muy pocos expresaban en ese momento y que yo quise hacerlo así. Y otra de las anécdotas es que cuando termino de hablar, Néstor me abraza y me dice, esto lo conté por primera vez hace 30 días, menos creo. Me abraza y me dice, ahora me doy cuenta por qué Cristina hincha tanto con vos. Porque en verdad yo venía de una provincia que algunos dirigentes eran muy confiables para Néstor Kirchner. Y a partir de ese 15 de julio de 2008 mi relación con Néstor fue muy, pero muy cercana, muy cercana. Volvimos a nuestra provincia y bueno, después pasó lo que pasó. Al otro día empieza la sesión que a la madrugada, al día siguiente se da ese voto no positivo. Y empezó una historia de desencuentros hasta que, gracias a Dios, la Argentina, la gran parte argentina, se dio cuenta de qué intereses defendíamos cuando hablábamos de redistribuir la renta agraria en la Argentina y qué intereses defendían quienes engañaron a los pequeños y medianos productores que fueron los verdaderamente perjudicados. Pero me emocioné cuando vi el video, se lo decía a las chicas acá, que era la primera vez que lo veía después del 15 de julio. Era la primera vez que lo veía. Y se los agradezco porque es un recuerdo hermoso, hermoso, hermoso. Hubo un antes y un después de ese acto para mí, como un dirigente político joven del interior, desconocidísimo. Néstor en esa época ni siquiera sabía decirme aprecio. Me decía Uli Barri con él, no le salía bien mi aprecio, en serio, no es broma. Pero hay una anécdota del día anterior que la voy a contar, ya no voy a andar con tantos mamás. Que yo tengo cinco varones, uno de ellos, Franquito, el cuarto de mis hijos, que anda por acá en Buenos Aires trabajando en esta cosa de los medios. Y Urguete, ¿cómo somos? Nos fuimos a caminar y por ahí le digo, tomemos un taxi, vamos a ver, vamos a ver cómo se está organizando el palco en el acto del campo. Me dice, era Urri, vamos, vale, vamos. O sea, nos fuimos. Sigamos, por supuesto, estaba un palco inmenso y al lado del palco un Mercedes-Benz, un auto que era, no sé cuántos metros de largo y de ancho tenía, era una cosa, nunca en mi vida había visto un auto así. Y empecé con mi celular a sacarle fotos al auto, ¿no? Y Franco me decía, Urri, mirá que está viniendo. Y venía un tipo que agachado medía un metro ochenta. Agachado, te puedo decir. Y nosotros con Franco, metro sesenta y siete, metro sesenta y ocho, decía, vos no hablés. Y cuando el tipo se va arrimando, me dice, ¿qué le sacás tantas fotos a ese auto? ¿Qué querés comprarlo? Y yo, me decía, a vos te estoy hablando, sí. Y yo le digo, I don't speak Spanish, le digo. Y le digo, ah, perdoname, perdoname. Salimos con Franco corriendo. Pero lo que yo no sabía todavía es ahora, que eran las diez de la noche del catorce de julio, que el otro día iba a hablar en el acto de la plaza de los dos congresos. Yo imagino la cara de... La cara del tipo, ¿no? Es una anécdota hermosa, la verdad. Y cuando ve esta oposición, como la mostramos recién, también dice, I don't speak Spanish. Ya, no entiendo nada. Sinceramente, sí entiendo, sí entiendo. Se entiende. Es volver al recurso que tuvieron en los años noventa, acudir a los famosos, algunos famosos, que aparecen en los medios de comunicación, algunos deportistas. Pero miraba las declaraciones de algunos de ellos y yo digo, ¿qué podemos esperar de tipos que detestan a la política? Y ahora se meten en la política. La verdad que muy poco, muy poco. La verdad que uno siente algo de pavor y han acudido a todo. Han acudido a todo lo que han podido. Han hablado en mis pagos, han hablado deportistas, periodistas, medios de comunicación, a todos. Y si no me informan mal, hasta gente también por allí que no tiene tanto prestigio, pero que es conocida, nombre es conocido. Acuden a encontrar artistas o futbolistas o cualquier tipo de gente famosa que salga con la calle por ellos y se sacan fotos, la gente se arrime. Pero la verdad que hemos tenido experiencias muy tristes. Y yo miraba a la esposa de Narváez con todo respeto. Yo digo, esta señora parece que ha tomado la política como un hobby, ¿no? Una cosa de decir, como algo es no, cool, ¿no? Dejará algunas sesiones de pilates y irá a sacarse algunas fotos a los barrios de Provincia de Buenos Aires para la política. Muy raro, ¿no? Muy raro. Y él también deja exponerla de esa forma, ¿no? Exponerla. Hay que querer muy poco a la compañera. Bueno, no sé cómo será el matrimonio. No sabemos cómo se lleva. Anaría nos conocemos hace 33 años. La mamá de mis cinco hijos fue esposa del Intendente General Campo cuando yo tenía 27 años. Fue esposa del Presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Fue la esposa del Ministro de Gobierno de Entre Ríos. Fue la esposa del Gobernador y la esposa del Gobernador reelecto. Y nunca quiso hacer nada. Siempre era usted el sujeto en cuestión, siempre era usted. Siempre. Siempre. Tuvo un solo esposo. Y nunca fue nada. Y no, tampoco yo nunca pretendía exponerla, ni mucho menos ella quiso. Es una casa, una madre como todas las madres. Y bueno, a la vez, digamos, los medios es como que lo toman, lo reciben con los brazos abiertos, digamos, desde los medios opositores a la señora de Narváez. Y después se encargan de mentir que la señora de Sabatera es una militante de hace rato, es una funcionaria. Y que fueron los mismos medios que, yo creo, promovieron a la mayoría de estos candidatos famosos, ¿no? Claro. Sobre si decíamos, baja acá un dicho que escuché a la tarde, más solo que Melconian el día de armado las listas. A Melconian también los medios. Pobre hombre, es patético lo que le pasó. Sí. Le sacaron la escalera, se desparramó en el piso. Pobre medio, porque ahí han invertido en Melconian y no... No, no, a ver, sinceramente, si no fuera por las cosas que ha dicho en todos estos años, uno le tendría lástima, ¿no? Pobre gaucho, como decimos en Entre Ríos, sacaron la escalera y se cayó y se desparramó el hombre. Le dejaron solo. Sacó los bigotes, la corbada, la barba y todo. Bueno, va, por favor. Sí, diga. No, lo más llamativo es que son los mismos que hacen estos shows, son los que se pasan todo el tiempo hablando de la calidad institucional. Y el Congreso es uno de los centros institucionales del país. Para estar en una Cámara de Diputados hay que participar en la elaboración de lo que después son las leyes de la Nación, expresar a la población y a sus distintas vertientes políticas a través del discurso, del debate. A mí me parece que están, en algunos casos, basureando institucionalmente al Congreso. Perdón, y no porque sean famosos, porque el deportista, el artista, el periodista tiene todo el derecho a participar. El problema es que el modo en que se expresan demuestra que están ahí por razones que no son de compromiso político con un proyecto, sino que son por razones de marketing. Es una política, digamos así, de exterioridad, de visibilidad vacía de contenido, ¿no? Me parece. La gran diferencia de estos candidatos y de los legisladores que representan a los dirigentes que eligieron a estos candidatos para ser, justamente, representarlos, con los hombres y mujeres en nuestro proyecto, es que nosotros, como lo dije recién, lo dije en Paraná y ustedes lo repitieron, ¿qué es lo que nos une a nosotros? Las políticas de Estado que implementaron Néstor y Cristina, que son los trazos que orientan un cambio de época. Y es lo que nos une, une a la social, la política de Estado. Y además, le dan una idea al pueblo hacia dónde va un país. Ellos no los unen, las políticas de Estado. Los unen una circunstancia electoral y se juntan para conseguir algún voto más. Esa es la gran diferencia. Sandra. Sí, quería hacer una pregunta al gobernador. Recién veíamos el discurso ese del 15 de julio del 2008. Más allá de que usted había asumido como gobernador un año antes. No, 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 no. Seis meses antes. Seis meses antes. Desde el 2003 hasta ese momento, ¿qué pasó en Entre Ríos y cómo usted fue observando que se visibilizaban y que se concretaban esas políticas de Estado que ya estaban tan nítidas en el 2008? En Entre Ríos pasó desde 2003 a la fecha lo que pasó en gran parte de la Argentina profunda, ¿no? La diferencia o lo especial de Entre Ríos es que nuestra provincia estuvo aislada durante décadas. A nosotros el país nos quiso a isla y nos tuvo como isla, como la última, digamos, frontera, la parte, digamos, trinchera vacía de... Cuando había esa hipótesis de conflicto que los brasileños iban a invadir la gran capital de Entre Ríos, estuvo aislada. Y por lo tanto, estuvimos sistemáticamente, sistemáticamente soslayados todos los grandes planes de infraestructura. Nunca estábamos en los planes. Y a partir de la asunción de Néstor, empezó a tener Entre Ríos visibilidad, pero no solo visibilidad. Nos tuvieron en cuenta. Recién hablaba con alguno de los chicos de lo que es para nosotros una de las tantas obras como es la Autovía en la Ruta Nacional 14, que comunidades que han duplicado su población en 6, 7, 8 años. ¿Pero por qué? Porque no había infraestructura, no solo para el turismo, no había infraestructura para la industria, no había infraestructura para los servicios públicos. Nosotros tenemos casi 100 escuelas nuevas hechas en 4 años. En estos 4 años de Cristina. Así como se hizo la Ruta Nacional 14, se está haciendo Autovía. La Ruta Nacional 18, que es lo que falta para unir el corredor bioceánico. Hospitales, el Hospital Bicentenario de Guadalupechú, el Hospital Bicentenario de Paraná. Obras de saneamiento. Pero además en los pueblos pequeñitos. Miren, yo cuento siempre una anécdota que bien vale la pena en este momento. Yo nací y viví en Arroyo Barú. Pueblo del que estuve ahora, antes de ayer, el domingo. Y mi hermano es médico hace 32 años, un pueblito muy chiquito. Yo nací y viví en la estación de Ferrocarril 19 años. Mi padre era el jefe de estación de Arroyo Barú. Y en el 77, por decisión de la dictadura militar, se clausura ese ramal de Ferrocarril. Mi padre se queda sin laburo y nosotros sin casa porque era nuestra casa. ¿Qué veíamos nosotros en ese pueblo? Pueblito muy chico, mamá era docente rural ahí en la escuela. Veíamos, estaba el coche motor, ustedes conocerán lo que son esos pueblos que los unía el coche motor. Veíamos cada tanto la familia que iba a despedir al hijo adolescente, que se iba porque no tenía oportunidades. Y se nos fueron decenas de miles de jóvenes de Entre Ríos porque no había ni dónde estudiar ni dónde laburar. Y eso cambió en Entre Ríos. Hoy están volviendo, esos jóvenes que se fueron de 18, 19, 20 años, el otro día fue a entregar una casita en Arroyo Barú, en ese pueblo. La segunda, y cuento esto en mi pueblo, lo había contado en muchos lugares y lo cuento. Y la segunda o tercera llave que entregamos, una chica, Ana Fulani, me dice, Sergio, me hiciste llorar porque yo soy una de las que se fue, tenía 19 años. Y volvió hace 3 años porque su madre, doña Natividad, que tiene 93, no había visto nacer a sus nietos y los vio de grande adolescente. Volví para vivir los últimos años de mi madre. Eso pasó en Argentina profunda, no solo en Entre Ríos. Y estos 10 años, repito, no solo nos hicieron visibles, nos han vuelto a tener esperanza, que es lo que no teníamos muchos argentinos. Bueno, vamos a seguir este programa, vamos con un informe que tiene que ver con un clásico de los medios opositores, los ataques a Insaurralde. Lo vemos. La embestida contra Martín Insaurralde. La historia de vida del intendente. En el marco de la previsible embestida contra el candidato del Frente para la Victoria, nos sorprendió que Jorgito Clarín considere que todo lo que no es Recoleta, o José Ignacio, significa no existir. Cristina finalmente se decidió por Martín Insaurralde, al que no lo putea porque nadie lo conoce. Ahora, vos te preguntás, ¿quién carajo es Insaurralde? Bueno, el 90% de la gente también se lo pregunta. Martín Insaurralde, que no lo conoce nadie. Finalmente Cristina opta por un candidato como Martín Insaurralde, que tiene esta particularidad, es una persona poco conocida. Martín Insaurralde es el intendente de Almirante Brown. Martín Insaurralde es el intendente de Almirante Brown. Martín Insaurralde estaba ahí, perdido, con bajo perfil, no es muy conocido en la provincia, pero al ver todo lo que estaba pasando... Martín Insaurralde es de Lomas de Zamora, tiene razón. No sé, es que parece que Insaurralde, que es el intendente de Lomas, lo conoce menos que hace un malo gato en Broadway. Yo sueño con terminar de hacer feliz a una ciudad, de transformar una ciudad que durante más de 29 años, en esta vuelta a la democracia, fue olvidada por dirigentes políticos que tuvieron un gran proyecto político de lo personal y en lo colectivo. La ciudad de Lomas de Zamora les fue muy mal. Tenemos el 22% de agua potable, el 20% de cloaca, 3.000 calles de tierra, los centros comerciales destruidos. Nosotros estamos en el 95% de agua potable. Estoy hablando de esto, no estoy hablando de hace 30 años, Roberto. Yo asumí en el 28 de octubre del 2009. Estas campañas sistemáticas quieren provocar, creen que les va a ir bien mostrando a otra Argentina, la campaña del odio, la campaña del desánimo, creen que va a tener algún logro sobre el electorado, sobre la realidad de la gente. Al uso no lo que les importa es cambiar la realidad y creo que lo que les molesta principalmente es el Estado presente. Hace poquito, Jorgito Clarín se había mandado un comentario del mismo tinte despectivo, siendo festejado por su tribuna e incluso por el espejo, el de la tribuna. Esta semana siguió una cosa que es increíble, que es la saga del intendente Florencio Varela, Julio Pereira, y viaja en helicóptero para venir a la capital. Todos los días. Es el intendente de Varela, o sea, es el intendente de Somalía, a ver si nos entendemos. Es el intendente de Varela, o sea, es el intendente de Somalía, a ver si nos entendemos. Viene en helicóptero de Somalía al centro. Viene en helicóptero de Somalía al centro. Pero sin dudas, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, es uno de los principales exponentes de la camada de jóvenes intendentes kirchneristas que hacen que ya no se hable más de los varones del conurbano. Más allá de lo discutible de aquella estigmatización. Tiene una historia de vida que los medios hegemónicos se encargan de ocultar. ¿Cómo está tu salud, Martín? Por suerte, muy bien. ¿Tuviste cáncer de qué? De testículo. Debe ser muy jodido. Es la muerte mirarla a los ojos al médico que te lo informa y decir, no lo podés creer. Yo lo que pensaba era si iba a vivir o me iba a morir, no pensaba otra cosa. Fue ese momento cuando le dijeron, cuando el médico le dijo, mire, ¿sabe qué, Martín? Está complicado, tiene cáncer. ¿Cómo fue? Y fue duro, fue duro entender la palabra cáncer que está tan mal vista que es sinónimo de muerte y no es así. ¿Se lo dijo, la médica se lo dijo directamente? Directamente. Mostró, vos tenés cáncer, está acá, localizado, este es el ganglio, esto lo está tomado, no tenés, pero te vas a curar. Y el tratamiento es muy difícil, el tratamiento es con todo, las drogas son muy fuertes, hay momentos que uno cree, como ese viejo dicho, que es peor el remedio que la enfermedad, que cree que le están mintiendo, que creen que el deterioro del cuerpo, que las pongas ganas de vivir, el sufrimiento, no poderse levantar una mañana, las internaciones, y entre medio todo esto, tres hijos y la responsabilidad que tenía yo en materia electoral en un año donde yo tenía que decidir si me presentaba a las elecciones o no. Y el mismo día que decidí presentarme a las elecciones, ese mismo día anuncié para la comunidad de Loma de Zamora que tenía esta enfermedad. Voy a ser candidato a las próximas elecciones. Cada uno de los que están acá, de mis funcionarios, de mis compañeros de trabajo, que nos dedicamos siempre con la verdad. Y no pienso cambiar esa forma de trabajar. Decirles que yo tuve un problemita personal los primeros días de mayo, yo comencé con unos dolores en la zona inguinal, me realicé los estudios y los diagnósticos dieron positivo, un seminoma, quirúrgicamente intervenido. Por suerte, el pronóstico es muy alentedor y en 90 días la enfermedad estará curando. Y comencé una campaña con quimioterapia. Me interné, el primer ambulatorio, en el hospital de clínicas, público, y comencé el tratamiento, durísimo. No lo resistía, no pude más, tuve que hacerlo con internación y ahí comencé en el Instituto del Diagnóstico. Fue una experiencia de vida inédita y me sirvió para la vida. A veces suena raro, pero yo se los digo a mis hermanas y me matan de risa. Yo soy un agradecido de lo que me pasó. A mí me cambió la vida 100%. No veo otra forma de vivir la vida hoy. Por supuesto que tengo millones de proyectos, pero lo vivo intensamente el día. Soy feliz haciendo esto, soy feliz siendo padre, soy feliz siendo intendente de Loma de Zamora y con esta responsabilidad que me dio la Presidenta estoy muy orgulloso de que mi familia me acompañe. Uno que pasó por un momento tan difícil de la vida, donde uno pensó que ya estaba partiendo, tuve muchísimas ganas de pelear. Lo importante es que tengamos ganas de vivir en un mundo mejor y dejarle a las generaciones que vienen, ojalá seamos nosotros los protagonistas. Yo, por lo menos desde Lomas, voy a intentar hacer todo lo posible. Como siempre le digo a mis funcionarios, al equipo de trabajo, que nosotros somos los pescadores de esos sueños que tienen los lomenses. Ustedes lo tienen que pescar y cumplírselos. Estoy convencido que se puede cambiar la realidad sin tenerle miedo a nada. A nada. Después de haber pasado... Sin tenerle miedo a nada. A nada. A nada ni a nadie. Pero bueno, suena medio a nada. A ver, gobernador, cuando lo ve a... ¿Qué edad tiene? 40 años tiene Isaurralde y ya habla de las generaciones que vienen. ¿Ya está preocupado? No, la verdad que conmueve. Yo ni bien me enteré. El día sábado lo llamé a Martín para expresarle mi sincera alegría, porque es un tipazo, un ejemplo, por tantas cosas que le han pasado y que ha enfrentado la vida a pesar de las circunstancias. Y creo que quizá ese defecto que le marcan algunos de los periodistas que hablaron, sea el desconocimiento, sea quizá su principal virtud, un tipo que no ha tenido como práctica normal andar recorriendo canales de televisión o medios de comunicación para hacerse famoso o conocido y ese tiempo lo ha dedicado para laburar por su loma de Zamora. La verdad que es un ejemplo de los tantos que gracias a Dios hay integrantes de este proyecto nacional, popular y democrático, y que contrasta con todo lo que vimos en el informe anterior. De lo vacío, lo hueco. ¿Cinthia? Estaba pensando qué cambió desde las últimas elecciones legislativas en 2009 a esta parte, escuchando también su discurso en 2008, cómo en ese momento, post-2009, hubo también una especie de refundación del kirchnerismo. Y de la política. Y de la política seguramente. Entonces, ¿qué pasó de esas elecciones a esta parte? ¿Y cómo analiza la lista del kirchnerismo? Que es una lista donde la que encabeza la campaña va a ser la propia presidenta. Creo que lo más importante que nos pasó en la Argentina y que la política fue, digamos, ocupó un rol importante o protagónico, es que lo veía hoy también por lo que estaba pasando en Ecuador, escuché alguna nota de las reacciones. Las corporaciones visibles, pero también los poderes ocultos, vinculados siempre a los medios de comunicación masiva, fueron los que dominaron la escena, definieron sobre la vida y la suerte de las personas y de los gobiernos. En la Argentina y en otros países latinoamericanos. Y ahora es la política, aún con sus imperfecciones, la que, con pocos logros también, la que define la República en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Uruguay. Y por lo tanto conduce la economía, conduce el Congreso y hasta los partidos políticos que habían sido cooptados por esas corporaciones. Y cada vez somos más los que abrevamos en esto de darle a la política, repito, con imperfecciones, porque ninguno de nosotros somos perfectos, pero darle a la política el prestigio que había perdido. Y lo otro maravilloso que sucede, y que lo vemos aquí en esta tribuna, es la irrupción de la juventud, que se interesa no sólo por la política. Ayer, uno de los momentos más emotivos de Cristina fue cuando los chicos estudiantes secundarios le entregan la ley sancionada por la legislatura entrerriana, la ley de centros de estudiantes y la creación de, la primera federación, la ley crea los centros de estudiantes, los ordena, los reglamenta y se crea la primera federación de estudiantes secundarios que hay en el país, se crea en Entre Ríos. Y eran pibitos de 15, 16, 17 años, con los cuales yo comparto momentos, hace 15 días tuvimos una juntada hermosa y les doy micrófono, yo no voy y hablo y hago el discurso, me voy, estuvieron tres horas hablando y tres o cuatro de esos chicos le entregaron a Cristina. Y esa irrupción de la juventud que es volcánica, a diferencia de otras épocas que sólo los conducían, ahora se les cede espacio y esa expresión de los jóvenes cada vez tiene más importancia. Entre otras cosas, eso es lo que ha pasado en la Argentina y concretamente en la política para que estemos viviendo estos buenos tiempos. El sector del campo, entendiendo que Entre Ríos tiene esa conformación también agropecuaria, ¿cambió la manera de ver desde 2008 a esta parte? Fue muy breve, lo digo, o sea, cuando digo esto me refiero a los pequeños y medianos productores de Entre Ríos, que son los que abundan. Los pequeños y medianos productores de Entre Ríos y de otro lugar del país, fue muy poco el tiempo en que ellos creyeron esos cantos de sirena que le decían que le iban a cambiar modificando una ley o poniéndose una ley le iba a cambiar la vida a ellos. Porque rápidamente se dieron cuenta, hoy, la relación con esos pequeños y medianos productores que nunca la interrumpí, jamás, jamás, porque soy una persona que nació, vivió 20 años en la zona rural, la relación con ellos sigue siendo normal, perfecta y las políticas de Estado que hay orientadas hacia esos sectores, nosotros tenemos muchas cadenas de valor exitosas en Entre Ríos, nos permiten un día a día con ellos de cooperación permanente, salvo algunos pocos dirigentes en Entre Ríos que todavía siguen con el mismo cassette puesto de 2008, 2009, pero los laburantes, los que están en el campo, los pequeños y medianos productores, fue muy poco el tiempo que creyeron en esos discursos, muy poco. Ricardo, si a mí lo que me... Perdón, si no, yo no hubiese podido en el 2011 sacar casi un 57% cuando Entre Ríos tiene una composición rural de la más importante del país. Sí. No, a mí lo que me sugiere este informe es algo que tiene que ver con la afluencia de nuevas camadas y de nuevos dirigentes. Una de las cuestiones que se le suele observar a este proyecto político es la concentración de las decisiones y la concentración de la imagen de conducción en Néstor primero y en Cristina Kirchner después, como si eso estuviera contrapuesto con el surgimiento y el desarrollo de cuadros jóvenes, pero no solamente cuadros jóvenes que vienen entre comillas de abajo, sino que se hacen cargo de intendencias, de gobernaciones. Y a mí me parece que eso es el alma del proyecto político, porque todo proyecto político naturalmente empieza con una dirección fuerte, con una conducción probada, que se convierte incluso en conducción y crece como conducción en la medida que transforma. Pero el proyecto este está entrando en una etapa de necesidad de colectivizarse, de ampliar sus elencos dirigenciales y yo creo que se está empezando a ver en las listas y en las nuevas imágenes que aparecen lo que estamos viendo acá, digamos, para no hacer nombres y muchas otras cosas que no estamos viendo acá. ¿Puedo hacer propaganda en mi lista o no? ¿Propaganda? En mi lista. La lista de diputados. No sé si la ley lo permite. No, voy a dar los nombres, no, no tiene que ver con lo que vos decís. La segunda candidata a diputada nacional nuestra es Carolina Gassar, 32 años, directora de la Casa de Entre Ríos. ¡No, no! La segunda. La tercera. El tercer candidato a diputado nacional es Jorgito Barreto, un militante social de aquello, de la Martín Fierro, 34 años. La cuarta diputada nacional, candidata, es una docente rural de San José del Monte, en el medio del campo, docente rural que tiene cuatro alumnos en su escuela, Fabiana Domínguez. Y el quinto candidato a diputado nacional es Lautaro Gervasoni, 32 años, secretario de la Juventud en Entre Ríos. Vamos a ver otro poquito de... Seguir, pues es más o menos lo mismo. Vamos a ver otro poco de... Prometo no interrumpirme. No, no, no. No, por favor, para eso. Para interrumpirnos. Vamos a ver un poco más del rejunte opositor y seguimos charlando. Los Rejuntados Opositores, parte 2. Como vimos en el informe anterior, convicción, compromiso y proyecto político no parecen ser características que definan a la OPPO. A propósito de Cavallo, reivindicó al Menem que brindaba con el Ineustad y no al que planeó asesinar a su nuevo socio político. Cuando camina por la calle aquí en Córdoba, ¿la gente lo sigue identificando como un ícono del menemismo? No, no, no. Del menemismo no, porque la gente sabe que si hubo alguien que enfrentó al menemismo los defectos graves que tenía el menemismo fui yo, ¿no? Nadie me puede identificar como menemista en ese sentido. ¿Vamos a brindar con el menem, sí? ¿Cómo no? El otro Cavallo si quiere sumarse, con gusto. Sí, ven y vengo. Hásele un poco de publicidad a mi vino. Felicitaciones. Gracias, felicitaciones. Te quiero decir que está confirmado. Ah, sí, no, ya me enteré. Nadie me puede identificar como menemista en ese sentido. Sí del menem bueno. ¿Tiene miedo que lo maten? Yo no tengo miedo. Pero que son capaces, son capaces. Pero eso no me lo pregunte a mí, hay que preguntarle a Duarte y a Menem. ¿Que ellos lo matarían? Pregúntele a Duarte y a usted. El doctor Menem. No. Mi amigo y compañero. ¿Tiene miedo que lo maten? No me lo pregunte a mí, hay que preguntarle a Duarte y a Menem. Nadie me puede identificar como menemista en ese sentido. Sí del menem bueno. Pese a todo, todas las críticas que se puedan formar, estamos mejor. Acaba de hablar su sucesor. Puede ser. Puede ser, ¿por qué no? Da lástima. Me da lástima por lo mentiroso, por lo hipócrita, por lo cínico. El responsable de que Argentina se haya descolgado del mundo tiene nombre y apellido. Rodríguez Sá. El doctor Menem. No. Mi amigo y compañero. Rodríguez Sá también le abrió la lista a Cavallo, ¿no? Lo más polémico es candidato a Domingo Cavallo en Córdoba por el partido de Rodríguez Sá. ¿Y a Cavallo? ¿Qué? ¿Qué? Este... Está pensándolo de Cavallo. Está ganando tiempo. No, no, Cavallo... Perdón. Cavallo es el pasado. Es el pasado. Es el pasado. La política que hizo Cavallo es la política que tenemos que cambiar. Entre Rodríguez Sá y Menem... ¿Por qué votarías? No, es que yo no quiero optar entre los dos. Yo creo que hay que lograr en esta próxima elección una verdadera renovación y yo no creo que ninguno de los dos es renovación. Sin dudas, esto explica el rol que jugó el azar en la decisión del eterno candidato de las corporaciones. No tenía otra alternativa y como yo estaba decidido a lanzarme, acepté esta oportunidad. Quien parece arrepentirse del rol decisivo que jugara en otros tiempos es Susana Jiménez. Aunque mucho no le creemos. Sé que vuelve Cavallo, ¿no? Bueno, es un decir. Va a ser diputado otra vez. Va a ser si gana. Y si gana, no sé, ¿viste? Pero está en la lista de quién. No tengo la menor idea, Susana. Pero en Córdoba apareció una lista, en Córdoba. En Córdoba. Entonces va a ser el Lecop de nuevo, los papeles de... ¿Te acordás que había pesos que no eran plata con él? Con Cavallo. Bueno, el corralito. El corralito que puso las monedas estas, no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Las monedas de un peso? ¿Las monedas de un peso? No, plata que no era plata, que se llamaba... Los monos, el patacón. Patacón, Lecop. Había de cada provincia. No, no, por favor. ¿Por quién votaste? Yo, por Menem. Me pareció que había que apoyar este plan. Y sobre todo acaba el plan económico y voté por Menem. Gracias, Susana. Contrario. ¿Viste que vuelve Cavallo, no? ¿Te acordás que había pesos que no eran plata con él? No, no, por favor, no. ¿Quién inventó el plan de convertibilidad? Menem lo hizo. ¿Cómo Menem? Yo lo hice, yo tengo un plan, yo tengo un equipo. Es verdad, es verdad. Yo lo voy a votar a usted. ¡Grande Cavallo! Nadie me puede identificar como menemista en ese sentido. Sí del Menem bueno. ¿Viste que vuelve Cavallo, no? ¿Te acordás que había pesos que no eran plata con él? No, no, por favor. Respecto a la alianza de Narváez, Plaini y Moyano, este último se enojó porque le dijeron que mide poco. Moyano, Gustavo, bravado, saludad. ¿Tiene que ver con la idea de que había en el masismo de no lo queremos mostrar mucho a Moyano porque espianta votos? ¿Qué sé yo? ¿Qué me hace que la pregunte? Sí, es que me lo va a decir a mí el tipo. Y mire, esto ocurre en todos lados. Cuando hay alguien que a alguien le molesta, también molesta de este lado, porque tampoco iba a ser sencillo y fácil decirle a los trabajadores que lo voten a la masa. O usted mismo, que tiene una... ¿Usted cree que lo quieren todos, que lo escuchan todos? Y usted me dice, ah, ¿será porque no lo quieren? Y bueno, será por eso. Quizás el poco destacado lugar en las listas tenga que ver con aquella feroz contienda que Plaini y el propio Moyano tuvieron con Denarváez. Moyano está exactamente en las antípodas de lo que yo pienso que necesita hoy la Argentina. Lo veía este señor colombiano. Decir Moyano está en contra de la justicia. ¿Por qué no se sacó los fueros cuando lo denunciaron? Plaini, dos en la lista de Denarváez. Ayer en 678 enganchó una buena. Plaini en 678, 2010. Diciendo, este señor Denarváez que no tiene ninguna experiencia en unidad básica, creo que no las conoce. Y ahora, ping, 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 soy el dos. Genial. Está tan evidente y tan claro estos dos países que todos estos sectores opositores, que incluso algunos se hacen llamar peronistas como este señor Denarváez, colombiano, que yo la verdad nunca lo vi en una unidad básica. Milito hace más de 40 años. No sé si sabe lo que es la palabra unidad básica. Este señor Denarváez, colombiano, que yo la verdad nunca lo vi en una unidad básica. Milito hace más de 40 años. No sé si sabe lo que es la palabra unidad básica. No mucho más para ofrecer tiene la disputa Denarváez-Massa. Diputado Denarváez, ¿cómo le va? Buen día. Nosotros le vamos a poner un límite a la presidenta. ¿A usted le parece que Sergio Massa no representa eso? Es el caballo de Troya de Cristina. ¿Para qué? Para llevar una cantidad de diputados de una variedad muy amplia. Que a la hora que de arriba se diga se vota esto, se vota aquello, la acompañen. Permítame, no sé qué cámara está viendo. Esa. Con todo respeto. Sergio, si nos estás mirando, y ojalá que sí. Si tomás la decisión, ojalá lo hagas. Dios quiera. En esta mesa tenés un lugar. Juntos en la provincia de Buenos Aires le ponemos el límite al gobierno. Damos vuelta a la página, a la historia. Entre todos comenzamos a construir el futuro. Acá no hay protagonismo. Acá no hay vedetismo. Acá todos sumados en una mesa. Ojalá Sergio te decida. Pero usted negoció con Massa en un momento. Yo conversé con Massa. Son dos cosas distintas. Bueno, está bien. Pero conversaron la posibilidad de ir juntos. Mire, conversamos la posibilidad de entender en qué lugar está cada uno. Si tomás la decisión, ojalá lo hagas. Dios quiera. En esta mesa tenés un lugar. Durante mucho tiempo se le pidió a Massa, de esa especie de derecha peronista, de Carla de Narváez, que, de una vez por todas, jugara. Que se jugara y jugara. Que se jugara y jugara. Durante tres meses. Ahora, el día que Massa salió a jugar, inmediatamente el caballo de Troya, es kinerista, kineroide. Además, hace 20 días de Narváez, estaba dispuesto a integrarse a la lista de Massa. Y tuvieron conversaciones sobre eso, y Massa se negó rotundamente. Poco emocionado con sus candidatos, Mañeto sigue apelando a las mentiras. Tapa del diario Clarín. Martes, 25 de junio de 2013. Scioli sugirió que recibió presiones para seguir con Cristina. Usted, porque hoy sugiere Clarín en tapa, que usted tuvo presiones para seguir con Cristina. Que no se tergiversen las cosas. Yo jamás, que me habían presionado para ser candidato de testimonial, de ninguna manera. Jamás se volvió esa posibilidad. Ahora yo no puedo estar. Yo respeto la libertad de prensa, y por eso no ando contestando. Los hechos son la mejor respuesta a todo eso. Pregunta final. Retomando aquella imagen tan anhelada por las corporaciones, si Cristina brindase con Barragán, Odorio y Lorenzino, al grito de ¡Vení, Hernán! ¡Hacele un poco de publicidad a mi vino! ¿No estaríamos ante un escándalo nacional? Sí, vení, Mingo. Hacele un poco de publicidad a mi vino. ¿Eh? ¡Vení! Bueno, muy bien. A ver, Moyano, que no le he podido decir palabras. Bueno, se te ocurren millones de cosas con estos personajes que vuelven y estas listas que atrasan, pero me quedé muy tildada con el acto del 2008 y el tema que vuelve y vuelve. Y me parece que un poco vuelve porque el antecedente anterior que tenemos ahora es el 2009 y en aquellas elecciones estaban pagando la no posibilidad de escucha, me parece a mí, de gran parte de la población de lo que el kirchnerismo estaba proponiendo y diciendo. Tanto Sandra como Cintia le preguntaron qué cosas habían cambiado en el pueblo, como para que... Yo lo que le quiero preguntar es qué cosas cambiaron de aquel kirchnerismo del 2008 a hoy para que haya podido crear oído y que ese pueblo entendiera de lo que se estaba hablando en ese 2008, que hubo algo que no se interpretó bien y por eso no se logró la adhesión que hacía falta a aquella 125. Ocurre que después de las elecciones del 2009, con el resultado que todos conocemos, este proyecto, este gobierno nacional y muchos gobiernos provinciales, pero principalmente el gobierno nacional, siguió avanzando con iniciativas que marcan justamente un cambio de época. Lejos de volver o quedarse quieto, creo que profundizó aún más. Ustedes recordaron todas las iniciativas que fueron sancionadas durante el 2009 y los primeros meses del 2010. Y son todas políticas de Estado que justamente le dieron inclusión, igualdad, accesibilidad a bienes sociales, culturales, distribuyeron la riqueza en la Argentina. Y las sociedades no son tontos, no hay gente que no ve, no escucha, no lee, no siente, no se alegra, no festeja. Y las cosas que pasaron en el 2009 hasta hoy han sido todo conquistas que parecían los argentinos que nunca iban a lograr. Una de las sociedades más justas del mundo tenemos hoy producto de las políticas de Estado de estos últimos cuatro años. Vaya, se me hagan cambiado cosas cuatro años. Es eso. Es eso. Vamos a, si está de acuerdo el señor director, vamos a hacer un corte. Recuerden que para el final del programa los tenemos a Dame Pamatala de Venezuela, Música, Fiesta y Alegría. Hacemos un corte y seguimos. Le dije a mi mamá que quería una compu, pero no se podía. La llevo como libro, como cuaderno más. En clase buscamos el diccionario. Tenemos wifi en curso. Para ver los mapas, buscar los nombres. Permite que todos tengan acceso a la información y eso sin duda que iguala e incluye. Me conecté a Conectar Igualdad para bajar aplicaciones de libros. A través del programa maestro se puede ver qué es lo que están haciendo. Si hay alguno que se desvía para alguna otra página y se le puede poner silencio. Es una escuela técnica de especialidad electromecánica. En la NEDU viene hecha para nosotros. Simulación de circuitos, simulación de mecanismos. Una computadora de ahora, no sé si se trae todo esto. Las netbooks del plan Conectar Igualdad ya forman parte de la vida de dos millones y medio de chicos argentinos. Y estamos cada vez más cerca de llegar a las tres millones y medio de netbooks para alumnos de escuelas secundarias públicas de toda la Argentina. ANSES. Con nuestros chicos y con cada argentino. Siempre. Presidencia de la Nación. ¡Vivir solo por esta vida! Ahora ya mismo puedo ajustar un río de ropa sucia.